Beso mis dedos como si besara tu hueso de ruiseñor triste, beso mis miedos que sangran como la herida profunda del cielo. Te beso en la nube cerca del ombligo, en el océano azul marino de la atmósfera, en dicha troposfera de carne amarga y metálica, donde viven nuestros besos, donde reposan los espíritus de los muertos, que no alcanzan a conquistar estos labios. Y es así como se debería llorar, sin tenerle miedo al grito y a la expresión del rostro, sin sentirse sucio o impable, extinguiendo el sufrimiento por la calma, y que en la gota que caerá de tu cielo, se contemple esta luna, ese halo de felicidad que me ha quedado lo ver padecido, llorar con la saliva de un beso francés, con un ritmo compasado y sexual, llorar con un acento de elegancia, agradeciendo los sentidos que nos acompañan, y no con tanta agonía, tanta sombra y tanta muerte en este viaje. Quiero que te tiendas a mi lado, que no salga palabra alguna de tu boca, porque prefiero una mirada retorcida como una lengua de serpiente, un sentimiento enganchado, como una garra al cuello, prefiero un mordico que me convierta en coraje, para que tú tampoco tengas miedo. Morir follando, morir para la resurrección de la carne, morder y herir dulcemente, dejarse la vida que es nada, que lo es todo, si mi cuerpo te ama, como tú amas a mí. Beso mis dedos, como si besara tu hueso de ruiseñor triste, beso mis miedos, que sangran como la herida profunda del cielo, te beso en la nube cerca del ombligo, en el océano azul marino de la atmósfera, en dicha troposfera de carne amarga y metálica, donde viven nuestros besos, donde reposan los espíritus de los muertos, que no alcanzan a conquistar estos labios.